de noticias.cl Más información Ni la lluvia pudo opacar celebración del Día del Patrimonio Cultural en Putaendo. Más de 2.000 personas disfrutaron de la picada de charqui más grande de Chile. Miles de personas, venidas de distintas comunas del Valle de Aconcagua, se dieron cita este domingo para celebrar el Día del Patrimonio Cultural en el sector Lubicuña, en la comuna de Putaendo. A pesar de los chubascos que cada cierto rato se dejaban caer sobre el suelo putaendino, desde las 11 horas fueron decenas de vehículos los que llegaban al sector de la hacienda Lubicuña para participar de esta celebración. Durante la jornada también se presentó el documental por la senda de los libertadores Putaendo 2016, cabalgata que se desarrolló en febrero de este año y donde más de 70 personas recrean la hazaña del ejército libertador en el año 1817. El video tuvo una positiva valoración por parte de quienes participaban en la actividad y que fue presentado en uno de los recintos de la hacienda. También el rodeo se dio cita en esta jornada, recordándonos que este deporte nacional es parte de nuestro patrimonio campesino. Pero el evento más importante de la jornada era la esperada picada de charqui más grande de Chile. Fueron más de 2.000 personas que se sirvieron este tradicional plato de nuestra cocina criolla y se adelectaron con esta comida tan típica de nuestra zona. Grandes y chicos se adelectaron comiendo este manjar chileno. Con la presentación del cantor a lo divino Pedro Chorostay, que con sus payas, adelectó a los presentes y a la excelente actuación del grupo folclórico Los Cuequeros, concluyó la actividad enmarcada en la celebración del Día del Patrimonio Cultural en Putaendo, capital patrimonial de Aconcagua. Yo creo que nadie esperó esto después de una lluvia, un día que igual ha sido amenazador, nos han caído algunas gotitas, pero sobrepasado totalmente la exposición de ferias que ha ido, el rodeo libre que se ha realizado aquí al lado, la postura de la primera piedra, la futura capilla, la reconstrucción de nuestra capilla, creo que el público respondió regionalmente. No estoy hablando de nuestra gente de Putaendo, esto es regional, creo que ha sido de una cantidad que nadie esperó. Las cosas de comer se han acabado temprano, las ferias han seguido funcionando, están tratando de poder abastecer a toda la gente que ha llegado aquí. Yo creo que es un día que hay que tomar en cuenta y hay que prepararse para el siguiente, porque va a ser el doble de mejor que esto. De noticias.cl Noticias.cl Más información Agradecimientosta.com ¡Gracias!